Te vi despampanante aquella tarde Tu llegaste a conquistarme De una forma que no lo esperaba yo Te vi despampanante y enseguida Te metiste aquí en mi vida Y a todo eso no le encuentro explicación Sin hablarme, sin tocarme Siento que el mundo cambió Sin decirme que me quieres Algo nuevo me ocurrió Y siento que Siento que me has cambiado la vida Siento que has curado mil heridas De un amor que no termina Y yo voy a ser El que te alegre la vida El que por siempre te diga Te quiero tanto mujer Yo voy a ser El que te robe los sueños Que sea por siempre el dueño De este cariño también Solo falta que me digas Que me quieres Y que me brindes Y que me brindes tu corazón Y yo voy a ser El que te alegre la vida El que por siempre te diga Te quiero tanto mujer Yo voy a ser El que te robe los sueños Quien sea por siempre el dueño De este cariño también Eh, 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 eh Hoy tienes a este hombre que te quiere Y que no mira a otras mujeres Y que por ti fue el que compuso esta canción Hoy tienes a este hombre que te admira Que contigo es quien se inspira Cada vez que oye una nota de acordeón Si me dejaras besarte No sé qué podría pasar De nuevo mis sentimientos Se vuelven a transformar ¿Por qué? Porque tú me has cambiado la vida Siento que has curado mil heridas De un amor que no termina Y yo voy a ser El que te alegre la vida El que por siempre te diga Te quiero tanto mujer Yo voy a ser El que te robe los sueños Que sea por siempre el dueño De este cariño también Solo falta que me digas Que me quieres Y que me brindes tu corazón Y yo voy a ser El que te alegre la vida El que por siempre me diga Te quiero tanto mujer Yo voy a ser El que te robe los sueños Que por siempre te diga Te quiero tanto mujer Yo voy a ser El que siempre te dice palabras bonitas Y que siempre te lleva en sus pensamientos Y en su corazón Ese, ese soy yo Te quiero tanto mujer Gracias.